Un trabajo de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad permitió la detención de dos sujetos, quienes ocultaban óvulos con cocaína dentro de sus estómagos. Este es el primer caso de tráfico intercorporal de 2017. Llama la atención que estén ingresando por tierra y no por la principal terminal aérea como era habitual años atrás. Ambos casos se dieron en el kilómetro 35 de Golfito, aquí en la zona sur del país. El primero de los detenidos es un colombiano de apellidos Valenzuela, de 37 años. El sujeto fue detectado durante la revisión de un autobús procedente de Panamá. El pasajero, quien se encontraba nervioso después de realizarle una revisión secundaria, se observó que portaba guantes de látex, plástico adhesivo y también pastillas. De inmediato, la Policía de Control de Drogas coordinó con la Fiscalía para que se ordenara pruebas radiológicas y en un centro médico donde se determinó que llevaba óvulos dentro de su estómago. Hasta el momento, el colombiano había expulsado 29 óvulos con cocaína que pesan 168 gramos. Además, le decomisaron 1.259 dólares. El trabajo exitoso de la Policía de Control de Drogas nos permite dar un golpe, el primer golpe del año de tráfico internacional de drogas. Propiamente, dos extranjeros quienes trasladaban droga intracorporalmente en el estómago, esto es lo que se conoce en el argot policial como burros, que son personas que se encargan de movilizar droga ya sea extracorporal, o sea, fuera del cuerpo, o bien intracorporal dentro del cuerpo, como este caso de estas dos personas detenidas, quienes aparentemente lo que traen son unos óvulos con algún tipo de droga, se cree que es cocaína, ellos están siendo tratados médicamente para que puedan expulsar estos óvulos. De una u otra forma, si no logran expulsarlos, habría que hacer una intervención quirúrgica para poder extraerlos, que la vida de ellos no cobra peligro. En cuanto al segundo caso, los oficiales de la Policía de Control de Drogas, estando en el mismo puesto de control y en la inspección de un bus de otra empresa, también procedente de Panamá, dieron con un pasajero de nacionalidad mexicana, de apellido Chávez, de 40 años. Los agentes localizaron en su equipaje guantes de látex, plástico adhesivo y también pastillas, por lo que igualmente se solicitó a la Fiscalía autorizar el efectuarle pruebas radiológicas. Al igual que el colombiano, el mexicano fue trasladado a un centro hospitalario, donde ha expulsado 47 óvulos con cocaína, con un peso de 277 gramos. Lo que llama la atención también es ver cómo estas personas, los burros, es habitual que utilicen la vía aérea para de una u otra forma traficar algún tipo de droga ilícita, pero vemos cómo están utilizando ahora las fronteras terrestres para de una u otra forma tratar de introducir o sacar ya sea droga a algunos de los países, como en este caso, donde estas dos personas venían en autobús de servicio público en momentos distintos y que dichosamente la Policía de Control de Drogas, con el trabajo exitoso que tiene la frontera, logra determinar que estas personas se ponen nerviosas, traen unos guantes, lo cual hace sospechar de que traían algo ilícito y inmediatamente se coordina con el Ministerio Público quien autoriza. Ambos están detenidos y podrían enfrentar cargos por tráfico internacional de drogas. La Policía de Control de Drogas La Policía de Control de Drogas La Policía de Control de Drogas